Aquí estoy jugando con Gopi. Aquí la saqué un rato a jugar porque en la escuela tenía su clase de ejercicio y pues ahora como está aquí en casa y si no la saca que juegue ella se queda sentada allá adentro pero en cuanto le digo vamos a jugar afuera sale rápido corriendo. Hasta eso que sí, sí le gusta salir. Pero ella solita a andar ella sola afuera no. Pero sí le gusta jugar. que ande yo con ella jugando sí puede jugar. Sí amigos, a mí sí me gusta jugar mucho con mi mami. Ahorita voy a jugar la pelota a ver si he hecho un gol. ¿Me vas a meter gol tú sola? Dos a uno. Dale. ¡Gol! 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 A ver pues, a ver. No, por allá no, es por aquí. Porque hasta allá no voy a poder correr. ¡Ay! ¡Dime nuestro amor! ¡Dime nuestro pato! ¿Me estás haciendo su gran rojo o sí? ¿Ya te da un calor? ¡Hasta me sentaba asomar de mi hija las zilosas! A ver si ahí tienen un hilo. Y ya les digo que tengo que hacer algo con esta niña porque si no, no hacen nada a ellas solas. Y ni modo pues, le tengo que sacrificar su gana. Aunque no tenga ganas de hacerlo, pero tengo que hacer algo por ellas. Dale, pues. Pero ya me hiciste correr ya mucho y hasta me dio calor. Te voy a hacer correr más. Te me vas a correr más. Ya ves que hasta las guilotas asustes. Ya ves que hasta las guilotas asustes. Para que den mucho abuelo. Las niñas tienen mucho de aquí, ¿eh? ¡No! En la esquina que a mí me hace falta tener. Voy a irle por aquí. No, no, no. Por aquí. No tienes que pasarla por allá. Si no, no voy a alcanzar a correr hasta allá. Capaz que me caigo allá. ¡Papá! 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 ¡Eso no fue un gol! Dime que pasa esta niña, Sawy. Así es cuando tenemos niñas chiquitas o niños chiquitos Si no hay alguien con quien juegue ellos Pues nosotros tenemos que jugar con ellos Ya cuando están ya grandes Ya no quieren hacer casi nada Como Ceci Ceci ya no quiere salir casi a jugar Ceci es mi otra hija Que ya va a cumplir 13 años Y como ya está más grande Ya no le llama la atención de jugar Y por eso a Ceci no le llama mucho la atención De salir a jugar Y esta Rosy, ella tiene 8 años Y a ella todavía le llama la atención Andar jugando en todo esto Pero la Ceci no Pero de todas maneras Si la saco en las tardes La llevo a caminar Que camine 10 minutos Aunque sea 10 minutos Ya, ya, ya Un descanso porque ya me cansé Voy a ir a traer mi gorra porque ya me Estás viendo la cara con el sol Dame agua Por aquí ya tengo lista Mi agua de Jamaica Mire, que bonita se mira Ay, que riquísima agua de Jamaica Con esta calor te traigo ahorita A ver, tú que vas a preparar niña Mi agua Agua regular Parece que este no me cabe muy bien Los chiquitos que hay Hola Rosy Rosy a mí Yo a Ceci A Rosy Eso Ahora sí Ahora sí Dijimos que Ceci saliera a jugar Para acá No me lo avientas Para la calle Avienta la calle Que Ceci Tratamos de quitarnos la pelota Esa es la carta No se va a empujar No se va a empujar No, mami Solo es con el pie A ver, que ceci Yo estoy Protegiendo Mi espacio ¿Qué pasa a Ceci? Ok, ustedes las dos Se las me van a tratar de quitar Y me la van a aventar a mí Yo sé las que... Eh niña Pongan atención Pongan atención Yo sé las que voy a estar allí En la portería Y tú y Ceci van a andar aquí Y van a tratar de echar borra aquí A donde yo estoy No para la carretera Eh, a correr, a correr Vamos, vamos Ustedes pueden Ay, esto es lo que ya Donde esté el agua, no Vas a tomar el agua Pon ahí atrás Ahí atrás A ver si Ahí va Pongan atención Listas Vamos, Ceci No se empujen No se empujen No se empujen No se empujen Mamá, aquí es un gol. Esta es de voleibol, pero está muy dura. Se me hace muy dura para jugar golf. Necesitamos otra pelota que no está tan dura. ¿Ya? ¿Quieren un tiempo o ya? No, ya. Arriba, Ceci, párate. Párate. Párate, Ceci. No, ninguna me ha metido gol. No manos, no manos, solo pies. Cuando sea voleibol vamos a jugar con las manos. No, Ceci, no tengas miedo. Espérame. ¿No te haces acá? Ajá, ahí ya, en medio. ¡Puérate! ¡No, mamá! ¡Oh, ya, ya, Ceci! De ahí van a tirar. Primero una y luego otra. De ahí, de aquel lado. De aquí. Primero va a tirar uno y luego va a tirar uno. ¡Ya! ¡Ya! ¡Rosa o portería! Hace a un lado. Le toca a Ceci, hace a un lado. Respeta la red. Porque si no, se sale su cuerpo. Tenemos que respetar el su cuerpo. ¡Yi! ¡Dale su cuerpo! ¡No! ¡Portería! Le toca a Rosita. ¡Ya! Ahora vamos a jugar poquito pólipos. ¿Sí? Sí. Y este es el último y vamos a jugar pólipos. ¡Pero se hace un lado! ¡Dale! Vamos a jugar pólipos para no jugar su patán. ¡Sí! Solo pasarla así. Alientasela a Rosy. ¡No! ¿Entonces? ¿Por qué no quiero? ¿El caco? ¡Oh, qué fue! Cuando nos hace un lado. ¡No! Nos lleva más de juego. ¡Dale! Voll Newsbol, no, porque les duele la mano. ¿Cómo se llama este juego? ¡No! ¡No! ¡Ya voy a entrar! Ceci, en medio. Pero voltea para allá, niña. Para que trates de agarrarla. Ceci, si no volteas, ¿cómo vas a mirar? ¡Dálas, roces! Así que si se acercara la persona, puede ir poniendo ya, está allá. También. ¿Aquí no toca a mí, en medio? Sí. Aquí te harás la que voy a tirar. ¡No! ¡Ando así! ¡Y acá! ¡Te harás la puerta de la puerta! ¡Ay! Así es como menos puedes tirarla. Tienes que ver esa luz, sí, como que la tiraste a mí. ¡Mami! ¡Ay! 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 ¡Ay!